Buenos días, mi nombre es Andreina Teresa Morín Tortolero. Soy legionaria de María y coromotana mensajera de la iglesia El Viñedo, Inmaculado Corazón de María. Nuestro guía espiritual es el padre Moisés Higuera. Voy a introducir una poesía y luego el piano, dedicado con mucho amor a nuestra madre celestial, la Virgen de Colomoto. El piano es un instrumento que he venido yo tocando por oído, dedicado con mucho amor a la Virgen. Voy a comenzar con la poesía. Pediste al bautismo madre, oh Virgen de Colomoto, que a Venezuela llegaste, en las tierras de Gonares, tus plantas bellas posaste. Al cacique Colomoto con amor te presentaste. Vayan y busquen a los blancos y pida el que eche agua sobre sus cabezas para poder ir al cielo. Eso le recomendaste. La primera aparición de la Virgen es en el río, dejando un mensaje a la familia del cacique Colomoto, su esposa, su cuñada Isabel y su sobrino Juan, y a los indios colomotanos de Cospe. En la aparición primera aparece ella dedicando un mensaje muy dedicado al cacique para que lo llevara a los hombres blancos para que le echara agua sobre sus cabezas. El bautismo. La segunda aparición es en el mohío, donde aparece entrando la Virgen a la choza, al mohío del cacique Colomoto. Donde Colomoto, dejándole una huella digital, como mucho amor, se le presentó a él y él con cierto disgusto le dijo, ahora vienes a reprenderme, o voy a matarte. Y él, al decir eso, la Virgen se le abalanzó hacia él y él tratando de agarrarlo por el brazo para echarla afuera, él con triunfo, digo, con furia y triunfo. Aquí la tengo, en las manos, la huella digital de la Virgen de Colomoto. Ahora voy a tocar el piano. La Virgen de Colomoto La Virgen de Colomoto